Es el kit del buen turista que se precia en Toledo. Ropa cómoda, calzado deportivo y cámara de fotos en mano. Pero el turista de agosto lleva complementos. Botellas de agua, gorras, sombreros y hasta sombrillas. Pero esto ya solo a los que van para nota. Hacer turismo en Toledo es casi solo para valientes, que los hay y mucho. De hecho, si paseamos por el casco, raro es la esquina donde no te encuentras alguno de ellos. Pero qué hacer para sofocar el calor que hace en la ciudad y poder disfrutarla medianamente en condiciones. Bebiendo mucha agua y trabajando poco, quiero decir, de sobra en sombra. Buscando la sombra y tomando agua. Meternos en una fuente o beber mucha agua. Nada, bebiendo y metiéndonos en los sitios fresquitos. Aunque los hay más arriesgados, no se crean. Bueno, donde se puede, donde se puede. Pues ahí había una capilla que estaba fresquita y digo, me quedo aquí a dormir con el cura. Pero es que no, no se podía. Y no pensemos que son unos inconscientes, que todos saben dónde vienen y lo que se van a encontrar. Sí, habíamos visto el tiempo ya, sí. Estamos preparados. La verdad es que sí, porque veníamos avisados ya. O sea, lo hemos visto en televisión, estuvimos la semana pasada en Madrid. Somos de Alicante y allí se está más fresquito, afortunadamente, en la montaña. Y nada, ya veníamos avisados. Venimos de Sevilla, pues aquí a ser mismo o más. Aunque claro, si pensamos que cuando se está de vacaciones no se lleva prisa y podemos pararnos en cualquier esquina a tomar un buen refresco, cualquier momento es bueno para visitar una ciudad como Toledo. Solamente hay que saber encontrar lugares fresquitos y tener muchas, muchas ganas de ver una de las ciudades más bonitas de toda España. Y como en todo, es más llevadero si además lo haces con buen humor.